Vengan, pasen adelante, aquí tenemos ya el gordito de medio año, pasen adelante a comprar el gordito, llegó, llegó a Pérez, llegó la suerte a participar realmente, se vienen los millones de papeles aquí con Toy Series, se lo vamos a vender, vengan, lleven el gordito de medio año, se juega el 3 de julio. Así anunció don Gerardo Ureña que ya está a la venta la lotería de medio año de la Junta de Protección Social, la institución informó que desde el lunes 20 de junio salió a la calle el gordito de medio año. Para toda esta gente linda del cantón de Pérez Celedón, hoy estamos 21 de junio y ya tenemos el gordito de medio año aquí en la mesa, la oficina le decimos, la oficina aquí con el aire acondicionado, tenemos gordito a 2.000 la fracción, 20 el entero, 400 millones de colones, todo aquel que tenga gusto de pasar a comprarnos esta fracción puede adquirirla ya a partir de hoy y también puede adquirir 40 millones por fracción, 400 millones por entero. Le damos las gracias a todos aquellos que quieran pasar por acá y aquí estamos para servirle, David que está acá en la oficina, el secretario, se encarga de repartir y ayudar y colaborar. Así es que entonces aquí los esperamos a todos los que quieran participar y también pueden salir ganadores de muchos millones de colones, ya lo dijimos 40 por fracción, 20 el entero y 400 millones por entero. Mi puesto está en Barrio de Boston, en el salón de Centro de Belleza, Banidades, SPAP, el gordito seguro lo saco la otra semana, porque estamos terminando esta, la otra si Dios quiere lo saco, pidiendo a Dios que las expectativas sean buenas ventas y llegar la suerte aquí en Pérez Celedón a todos. Bueno, eso es lo importante, que queden unos cuantos milloncitos acá, ¿verdad? Sí, exactamente, ya en otras ocasiones hemos, mi socio también, don Gerardo, hemos repartido premios buenos aquí también, gracias a Dios. Sí, sí, se han vendido premios importantes acá en Pérez. Exactamente, gracias a Dios sí hemos vendido el primero, el segundo, el tercero y ahí estamos para servirle al pueblo, gracias a Dios han quedado aquí. Ya no, ya yo la tengo en la venta, nada más espero los clientes. Bueno, y cuénteme, ¿hay números de todo tipo, la gente que busca cuando es el gordo de medio año? Es como siempre, 0-9, 0-8, 0-5, los bajitos, los 90 casi no son muy buscados, pero cuando no hay se llevan los caídos. Sí, y ahora es que salen de todos los números, ¿verdad? Ahora sí, aquí están los 100 enteros, entonces hay que ofrecerlo para que se venda rápido. Bueno, y es que 100 enteros no es tan sencillo, doña Ana, venderlos, ¿verdad? Sí, cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mil pedazos, y la venta no está así como que bruto, que bárbaro. Y además es un poco más alto el costo de lo normal también, eso a veces también limita un poco que se venda más rápido. El entero vale 20, el pedacito vale 2 mil, pero el pedacito no sale caro porque la normal vale 1.500, entonces no es mucho, mucho. La gente se puede ganar con una fracción 40 millones. 40 millones, sí, ojalá, porque entre más ganan más compran. ¿Y a quién, Pérez, que se vende bastante? Ah, sí, nosotros gracias a Dios vendemos bastante. Sí, aquí estamos ya preparándonos para vender el gordito de medio año, esperando que tenga mucha aceptación. ¿Y en este caso usted también tuvo que sacar un fajo de 100 enteros? Sí, nosotros sacamos 100 enteros por sorteo. Y bueno, ¿viene la gente a partir de cuándo empieza a calentar más esta venta? Bueno, lo que pasa es que todavía tenemos la venta de este domingo, de lotería de este domingo, entonces no queremos entorpecer la venta de este domingo sacando ya la del gordito de medio año, aunque ya la tenemos, porque nos interesa primero vender la de este domingo. Entonces, ahorita la prioridad es la de este domingo. Pero es importante, entonces usted, pero si alguien llega y le pide, ¿podría tal vez vender? Ah, por supuesto. Aquí llega cualquier persona y quiere que le vendamos para la del gordito de medio año, pues la sacamos y se la vendemos, no hay ningún problema. Porque es ganancia también. No, no, por supuesto, y ir adelantando también la venta. El sorteo se efectuará el domingo 3 de julio a las 7 y media de la noche en el Auditorio de la Junta. Y también lo pueden comprar con los vendedores y puestos autorizados o bien en el sitio web www.jpsenlinea.com. ¡Gracias! ¡Gracias!